Siempre sincera, directa y sin pelos en la lengua. De esta manera es como se muestra nada más y nada menos que Fátima Flores, una de las figuras más importantes, populares y talentosas del mundo del espectáculo de nuestro país. Esta vez, fue noticia por lo que expuso en el programa internacional Despierta América, donde contó lo que era un secreto a voces sobre el noviazgo que tuvo con el presidente Javier Milley, el cual se terminó de manera inesperada, dejando a todos con la boca abierta. Tu relación con el presidente Javier Milley, tu ruptura, todo el mundo se ha dado cuenta de un momento específico donde se dice que comenzó a fracturarse la relación entre ustedes, le dijeron a la imitadora en torno lo que sucedió con el mandatario. Te digo que las imágenes hablan por sí solas, sostuvo Fátima Flores, en lo que para muchos fue una referencia al encuentro del presidente con Lulito González, con quien actualmente se encuentra en pareja, mostrándose más enamorados que nunca. Ya en ese momento estaba fracturada la relación entre ustedes, indagó la presentadora, mientras Fátima aprovechó al ver unas imágenes de su último cumpleaños, para dejar en claro que en ese momento estaban muy bien como pareja. No, no, para nada. Eso fue el año pasado, nosotros estábamos en pleno noviazgo. Hay imágenes que son de mi cumpleaños en febrero. Vino varias veces a visitarme al show y después se subía al escenario. Ese es un beso típico de pareja, una pareja cuando se besa se besa, es así. Era en el contexto de mi show, no es un contexto protocolar, sentenció.